bueno hola qué tal ahora estamos acá en españa exactamente en andalucía y de andalucía estamos en una de las plazas de toros más importante en este mundo acá en españa estamos en ronda esta plaza tiene más de 200 años y en el verano se hacen conciertos de ópera hay dos figuras muy importantes de la literatura la ciencia o el mundo como quieran decirle que eran fanáticos de esta plaza de toros primeramente ernest hemingway y olson wells eran fanáticos de venir aquí a esta plaza que se hacen conciertos de la claza de tu Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video